Hola, yo soy Dan, ¿cómo están Kiwi Nautas? Esto es el Kiwi Informativo y seguimos en el segundo día del Congreso EXIT. Ya vimos muchas, muchas cosas, vimos a la Primera Dama, a René Carrasco, vimos a Bridget Somnich que nos contestó algunas preguntas, también vimos a Roberto Ortiz que es responsable de algunas de las campañas publicitarias más grandes de México, eso está muy chido, chavos. Vimos a los chicos de Nomadarte que se han paseado por Sudamérica y están bien padres. Hoy nos falta ver a David Garza y a Perla Bustamante, así que quédense aquí en el Kiwi Informativo, sigan viendo nuestros videos y probablemente vean qué pasa en este concierto del que no hay boletos, lo siento. No olviden suscribirse, denle click, anotaciones, ya saben, pulgarcito arriba. Bye. Así es, Geo es maestra de ceremonias. No. 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 Gracias por ver el video.